Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero Él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante Él y gritó a voz en cuello. ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿Cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión porque somos muchos, y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos, y Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo, les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero Él no se lo permitió y le dijo, Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decapolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para poder comprender mejor el mensaje del Evangelio, apoyémonos en los siguientes puntos. Jesús nos da la libertad. Después de que Jesús calmó la tempestad en el lago, mostrando el gran poder que tenía, pues hasta el mar y el viento le obedecen, llega a la región de Gerasa, y escuchamos que encuentra a un endemoniado al que todos le temían, pues parecía que era indomable. Cuando en el Evangelio escuchamos que los endemoniados se encuentran con Jesús, vemos que los endemoniados tienen una sensibilidad superior a los seres humanos, para reconocer la persona de Jesús, pues saben que Él es el único que puede acabarlos de manera definitiva, pues su poder sobrepasa el de toda criatura viviente. Incluso, es interesante como el endemoniado, que escuchamos el día de hoy, proclama la divinidad de Jesús, pues le dice que Él es el Hijo del Dios Altísimo, y le pide que no lo atormente más. Jesús libera al hombre, pues sabe cómo lo están atormentando, pues vivía en lugares de muerte y podredumbre, se haría a sí mismo daño y se había marginado de la comunidad, pero gracias a la acción de Jesús, y a la compasión que Él muestra, es capaz de recuperar su conciencia, su sano juicio, su libertad, su paz, su dignidad. Esa es la misión de Jesús, y vemos que durante todo el Evangelio nos va dando ejemplo, de esta grandeza, que está llamado a dar a la humanidad entera, pues aunque nosotros, no nos atormente en el día de hoy, una multitud de demonios, en nuestro interior, somos objeto de pecado, y nos acosa la tentación. Jesús, por sus obras de salvación, nos viene a liberar, de todas estas ataduras, del poder, del mal. Tal vez nosotros tengamos demonios más sutiles, menos escandalosos, y estemos acostumbrados a vivir con ellos. Tal vez ya ni siquiera notemos su presencia. Es por ello que debemos confirmar en la acción de Jesucristo, que no podemos abandonarnos al pecado, y siempre debemos de andar de la mano de nuestro Maestro, obrando con su poder misericordioso. Si nos aferramos a la presencia de Jesús, y somos verdaderamente hijos de Dios, siguiendo las enseñanzas, buscando su gracia, Él nos va a liberar de todos los vicios que tenemos, nos dará la verdad, y así podremos liberarnos de toda mentira, derribando al enemigo. En cada momento en el que nosotros vivamos, demos siempre la certeza, de que Jesús está en nuestras vidas. Disipemos las dudas de nuestro entendimiento, y que por su actividad amorosa, nos pueda conducir a la presencia, y a la protección del Padre. Jesús nos envía a contar sus maravillas. Cualquiera de nosotros podría sentirse en el lugar del endemoniado, pues muchas veces Jesús nos ha mostrado su maravilla en la vida. Muchas veces hemos sentido su calidez en sus acciones de amor, su ternura de hermano liberador. En este Evangelio nos lanza un mandato, pues el endemoniado ahora en su sano juicio, al ver todas las bendiciones que le regaló, quería acompañar a Jesús, y que lo admitiera en su presencia, pero tal vez no era su momento, a lo que el Maestro le dijo que fuera a su casa con su familia, y hablara de la misericordia del Señor, que proclamara la grandeza de Dios, y que obrara conforme a la voluntad del Padre. También nosotros recibimos este mandato. El Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida, pues el simple hecho de darnos la vida es un milagro maravilloso, el regalarnos una familia, nos ha regalado un mundo para vivir, nos ha dado tantas oportunidades para crecer, tantas situaciones en las que podemos aprovechar su gracia. Debemos ser agradecidos con todo lo que nos da el Señor, y pues transmitiéndolo a todas las personas que nos rodean, para que el mensaje de salvación se extienda a todos los rincones de la tierra, y así todos puedan gozar de las maravillas de Dios. Analicemos nuestro interior con la ayuda de las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los demonios que me acechan? ¿Vicios, pecados, rencores, resentimientos? ¿Soy agradecido o agradecida con todo lo que el Señor me da? ¿Qué hago para dar a conocer las maravillas del Señor en mi vida? Oremos. Dios misericordioso y eterno, te agradecemos con todas las bondades que tú nos das en nuestra vida diaria. Te suplicamos que nos des la libertad en la plenitud por medio de tu Hijo Jesucristo, para que podamos ser plenamente tuyos y vivir la bendición que solamente tú nos otorgas. Te lo suplicamos, nos des la valentía para poder afrontar siempre el día a día y gozar de tu presencia. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Somos Red Católica. Amén. Amén.